Que nuestras fiestas de primavera luzcan con el esplendor de sus visitantes ataviados con trajes de flamenco es el objetivo, desde hace varios años, de la Concejalía de Festejos. Este año se vuelve a organizar la Feria Flamenca para el sábado 4 de mayo y cuenta con la colaboración de la Peña Alcoine. Queremos promocionar que todos y todas vayamos vestidas con nuestro traje de flamenco, flamenca y el sábado celebraremos la fiesta flamenca de mano de la Peña Alcoine, a la cual quiero agradecer pues su participación, implicación, porque creo que va a ser muy importante que una peña con tanta personas involucradas se vistan de flamenca va a hacer que sea un éxito y bueno pues es de agradecer su implicación como en todo acto que se le pide su participación y entrega. La verdad que como es la primera del año la verdad que bastante bien y por lo que he visto también pues vienen bastantes grupos conocidos y bastante gente y espero que que venga bastante gente también de fuera y sobre todo pues lo que se está intentando promocionar e inculcar cada vez más que es vestirse de flamenco. Por supuesto encantado de colaborar con quien haga falta y para lo que haga falta, con el pueblo sobre todo. Para animar a los vecinos y vecinas de Coina que acuden ataviados con sus trajes de fralas, la concejalía cuenta con la colaboración de varias empresas locales que aportarán regalos para su sorteo ese mismo día. Quiero también agradecer porque se va a llevar a cabo un sorteo para todo aquel o aquella que vaya vestido ataviada de flamenca y quiero agradecer a las empresas colaboradoras como a Isabel Gámez que pondrá a disposición una cesta de ibérico, siempre llama la atención y siempre gusta ese premio y también a Beauty School y a Dexina Niles porque también ofrecen para el sorteo tratamientos de belleza con una cuantía bastante considerable. La idea es ir recuperando esta tradición hasta que llegue el momento de no tener que promocionarla. El objetivo de esta promoción es que algún día no tengamos que hacerla, que no haga falta hacer una feria flamenca para que la gente se anime a salir con su traje de gitana, su traje de flamenco a la fiesta de primavera y se ponga su mejor traje de flamenca que todos y todas tenemos de la romería, aprovecharlo para lucirlo en la fiesta de primavera y bueno pues es otra forma más de engalanar y de vestir de alegría pues nuestra fiesta de primavera.